Que volverá a tal antes Oración de la noche Que esta noche, Dios mío, las personas de este mundo sepamos pensar en Ti. Danos la gracia para saber de Ti, para abrir nuestra mente y corazón a la realidad invisible de Tu existencia. En un mundo como el actual, sometido por la fuerza del sensualismo, resistir desde la fe es un acto auténticamente revolucionario y de altísima necesidad. Somos criaturas. Es decir, fuimos hechos desde el amor. No somos un accidente. Es necesario recuperar esta noción para recuperar también la dignidad que hemos dilapidado al convertirnos en esclavos de los placeres. Que seamos fuertes porque Tú eres la fuerza. Que seamos luminosos porque Tú eres la luz. Que seamos siempre alegres porque Tú eres el amor que anima y sonríe. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.